Hola amigos de Movimental, soy Nati Jung y Cultiva Tus Derechos, un gran abrazo en estos diarios de trabajo continuos, interminables, deseándoles que duren muchos más años y que esta gente, dueños del Estado, represor, atiran una sola vez y una buena vez a finalizarlo. Así que, un gran abrazo a todo el equipo.